qué pasa por los que estamos de vuelta con dar soul prepare to die edición el primer episodio lo hice en directo para ver vuestra reacción y para ver cómo se me daba y bueno para sorventarlo ahora como el mando lo ha preparado y el segundo episodio vamos a jugar un grabado estoy a grabar y lo voy a subir así periódicamente a los a que cuando algún que otro día haga un directo recordar ha podido darme cuatro consejos en los comentarios y yo lo haré o cuatro cosillas que la próxima tira de por aquí igual de todo a lo otro y como no like para apoyar el vídeo por favor recordar un mínimo de 50 like si queréis que siga con el vídeo de periódicamente tengo mucho hype con el juego y no quiero dejar de grabarlo en una tontería ya sé que hay muchas pero a lo que pido simplemente por eso voy a grabar una hora vale vamos a hacer vídeos de una hora de razón porque un juego que no conviene estar cada media hora si has empezado bueno lo voy a pasar para adelante pero poco a poco ahí vamos vamos a darle caña y vamos por aquí por el refugio aquí este es el burgo de los no muertos vamos a ver vamos a ver estoy con el mando recordado y vamos a ver si va todo bien vale perfecto perfecto ok teníamos un franco de tu humanidad al mando muerto al mando muerto perdido que no podemos usarlo podemos usarlo podemos andar subiendo ni va a ver si puedo voy a subir la vitalidad un poquito la vitalidad que no está mal no hay no viene mal su vitalidad a ver ataque fuerte vale y ataque normal no sé qué significa el 0-1 que hay al lado de la vida estoy así de pardillo y bueno vamos al lío esto era para centrar y esto para esto golpe con el cudo y cubrirme muy bien bueno vamos me tengo que acatumbrar un poquito lo que es el tema de esto vale así que perdonadme si y bueno si me meto esta cosa tan tonta estoy viendo que vaya todo bien grabándose si primero al tonto la polla este bueno empezamos de puta madre me he dado a rodar coño qué cabronazo 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 Puta mierda El caso es que lo hagas tú Es importante Vamos por aquí Sí, adiós Yo sigo Con mi 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 Corre, corre, corre 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 Dios Dios, que manqueza tengo hoy, colega Dios, que me equivoqué De botón Tú, ¿sí? ¿Dónde yo? ¿Dónde? ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Añal, ya, rapeé al niño Vale Cinta de soldado hueco Es lo que ya tengo puesto Ahí está el trapolla ese Vale No Tonto lava Aquí está este Mercader Comprar objeto Ya dijimos que tenía nada interesante La cimitarra mola Porque Es más larga que la h Sé que tengo Las cosas como son Pero me gustaría ponerme Esto Me gustaría comprarme lo que es armadura Treinta Sí Sí porque Porque me hace falta Por lo que no hay un poquito más de defensa Tampoco que me dé mucha Pero bueno Algo hace Algo hace Bueno Vamos aquí Nada Yo subió antes O no me acuerdo Bueno Ya que está abajo Vamos a explorar abajo Porque los de arriba ya sé lo que hay Vamos a explorar abajo Porque está abajo Porque no Vamos a ver Aquí nada Vámonos para abajo Vámonos para abajo A ver lo que hay Vámonos para abajo Vámonos para abajo Yo y mi manejo Que quería que esto Que esto reventaba Hola 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 Por eso quería atacarle Con la bola de fuego Pero me da cuenta Que no revienta Creo que vamos a ver Que está en medio Y ya está A ver lo que hay Vamos a verlo Cositas Cuchillo arrojadizo Bien Perfecto Cuchillo arrojadizo Ahora A ver si puede que me conecto Si voy a ir para recuperar PS Para recuperar vida No sé si Si va a ser un chocho abierto Bueno No sé si es bueno que lo use Decídmelo vosotros Si me hace la pena que lo use Que lo gate Que no lo gate 13 13 13 Uy Estos son mejores 8 8 6 Este 8 8 6 Pues mira Hostia Tengo esta Bota pesada 12 Ah vale Me cubre un poquito menos Pero me cubre más Esto Sobre esto No tengo nada Y sobre esto Tengo nada A ver Ahí voy Parece que voy en cuaro El tío Bájate 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 Yuh Ya hemos visto Lo que hay aquí abajo Con una putada Tendré que gastar Los putos Los ectus Estus 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 Gastar Los estus Pero lo que había Tampoco que yo use mucho el escudo Para cubrirme Pero bueno Aquí había algo No sé si aún estará Si Lo he cogido yo Voy a dar A la puerta Si quiero N Que nivel Ahí están Eso Claro Hombre Qué pasa Te hago todo eso Feo Oh Que sigue vivo Vale Fri a parado Eso Ea Voy a entrar un troppo ya este Cabro Uy 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 Vamos Subiendo Vamos y subiendo Y tan eso Que si voy corriendo para allá me lo cargo Que las putadas son los extras Pero bueno ya se lo que hay Y que puedo cogerme un objeto Lo que si que no puedo pasar de ello El hijo de puta Buena incendiaria Vale Ahora hay Uy cabrón se ha caído Que hijo de puta Amado de muerto no ha perdido Vale Vale ya sabemos lo que hay por aquí Ya me he cogido eso Vamos a ver que más hay Oye se habrá caído este aquí abajo Para cogerle la mía La que ha asustado Pues se ha caído al infinito El tío cabrón Se ha caído al infinito Y ahí abajo Como ese hijo Y aquí hay un secreto Ah claro Será por aquí Será por ahí Me hace falta la llave Bueno Vamos a ir para arriba Vamos a seguir mitigando un poquito Y ya cuando veamos que hay algo gordo Pues ya 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 cargaré Uy ¿Y esto? A esto ya lo miré Si que está ahí el cofre Y nada más Vale Y ya que me sacas El cofre ese mimi Que sé que hay un mimi Porque como que he visto vídeos Me va a entrar la risa De esa caliza Tu puta madre cabrón Bueno Para arriba La cámara me recuerda A ese juego antiguo Que yo jugaba Ustaz Esta es llave maestra Llave maestra Y por aquí cabrá Cabrá por aquí Aparte de muerte Sacar el cofre de tesoro Resina Pido dorado Y el cabrón Si viene para acá Si viene para acá Tonto Lo bueno es que así Ahora puedo Puedo subir De nivel A ver A ver Acorda de los malas Faca esto Ustaz Yo estaba El de la flecha Estoy arriba Estoy arriba No me aparezco Pero hombre No te da vergüenza Atácame por la parda Mira, soy uno muerto, Moyayo Voy a atar por culo, dale Por chupaminga Vale, no puedo bajar Hay otro Defensa del bien y del mal ¿Qué te va a quedar ahí de rosita? Frag, titanita Bueno, fragmento de titanita Perfecto Aquí hay un de este Y aquí hay un de este ¿Qué por ahí? Llegar aquí Uf Hostia Sítio muy grande Me he quedado sin Bueno, puedo probar chalet Estoy bien Tto Dío 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 Corriligare Corri 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 toma doctora oye y si le hago la jugada de ratón me he quedado sin bola de fuego vamos a subir ya va, ya va vamos oye, y por qué me ha dado no, no, no bueno, pues ya está cosas que pasan cosas que pasan muy bien coño qué feo soy, ¿no? parecotea pool no sé si voy a traer al feo ahí está ahí está, perfecto y lo otro pues no hay problema pues yo creo vale bien, perfecto vamos allá por mis por mi cosa están ahí pero antes vamos a limpiar esto cómo me jode la zona es que la zona es por cudera ok 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 ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Duca a fartal! ¡Duca a fartal! ¡Farta mucho! ¡Farta mucho! Es que mira que montón de alma. Es que puedo subir bastante nivel. Es que yo creo que me hace la pena irme para atrás. Y subir, y subir, y subir, y subir, y subir. Es que me hace la pena. Farmea tantas almas, ¿eh? Sinceramente. ¿Verdad abajo? Si me metieran uno a uno, hay tres. Si me metieran en uno a uno, pues podría ser algo. ¿Por qué me va a venir de atrás? Bueno, tengo siete bolas de magia. Puedo intentarlo, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Uno. Me feo. Dos. Y ahora que está ahí abajo el otro. Ya hemos desolado hueco. Oye, mira, por lo mismo me ha venido, me ha venido, está bien. ¡Poder, puta madre! ¿Y esto? ¿Me habían dado algo nuevo? Ah, más de lo mismo. Nada. Si te hace desterrar al espectro, a volver a casa. Aplicar la empa con el alma de tu mano derecha. ¡Oh, qué guay! Ahora, manos muertos. Vale. Allí abajo está el cabrón ese. Que si me ocurre, me puede ser pupa. La cosa es que me siga. Vamos a copiar aquí. ¡Ay! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Corre, corre, corre! Que me siga, me siga, sígueme, sígueme. A ver si puedo hacerle la B11. ¡Corre, corre, 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 corre! Tengo cuatro. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, le quito vida, le quito vida, le quito vida! Nada. Está bien. ¡Y apuntado! ¡Hasta bien! ¡No! 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 Hay un problema, que si bajo me va a dar ¡Mua ven! ¡Cabrón, que te queda un toque! ¡Que te queda un toque! ¡Ahí está! ¡Tu zultanita! ¡Toma ya! Ahora sí voy a volver a guardar Ahora sí voy a volver a guardar Que ya sabiendo lo que me voy a encontrar, ahora sí voy a volver a guardar Podría incluso intentar comprar algo Pero sé que va, si... La arma que tengo es tan de puta madre Bueno, armadura, podría comprar armadura Lo voy a comprar, ahora está que está ahí No me voy a dar por el culo entonces Ah, que queda Jimmy Vale, ahora es bueno, vamos, vamos a subir de nivel Vitalidad Aguante Fuerza Detreza Contragolpe Vale, fuerza Aguante Me subpeso... ¡Ah! Vale, el aguante para el peso del equipo Vale Y me sentís al asangrado Defensa eléctrica Contra... Alba, vale Fuerza Aguante Ahí está, de puta madre Ahí está Muy bien Muy bien Más vida Más vida Más fuerza Oye, y yo ¿Por qué no subí yo o no? A ver la cara Esta chuta mierda Vamos lío Vamos lío Me he quedado sin bomba incendiaria Ya está guapa, pero bueno Ahí está Ahora, a lo maricato voy a intentar cargarme los internet que usa magia, eh Ahí está En especial Gracias por darme, hombre Ahí va Vale, otro menos Vámonos Esto sí Me han mandado las llaves y no me das cuenta yo No sé No he dicho Corriendo A matar a los gilipollas que te han tirado a bomba ¿O no? Sí Sí Uf, 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 uf Que no sea lo mismo que están aquí abajo Pues irán gallo Joder, ¿cómo se ponen, no? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Quién me ha dado antes ¿Qué me ha dado antes? Bueno Vamos a pasar a eso Aunque me han dado muy buena experiencia otra vez Pero vamos a pasar a eso Vamos ya directamente Que si no Vamos a quedar aquí Aquí atancados Y no vamos a avanzar nunca Vale Vamos a ver si puedo con los feos estos Bueno Lo que voy a hacer es que me vea el otro Para que venga Si puedo evitar el combate contra él Pues mira No, no tengo que entrar por aquí Que me vea el otro Y venga por mí Este Ahí está el guerrero Y por arriba puedo subir si quiero Pero no Vamos a hacerlo bien Lo voy a cargar, ¿vale? Pillo alma Claro que importa Uf Ahí viene el gilipollas Uy Te tiene una Una Un cita Muy bien Uy Uy Me dao El gilipollas te quita mucho Se ha curado el cabrón Que bueno Se ha curado el cabrón Es de tosión de lanza O es de espada A la tosión de espada Eso Muy bien Muy bien Vamos Siguiente Me sale El ataque Ahora vamos A pasar del otro Por aquí que hay No hay nada Por aquí que hay Mira 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 que lo estoy viendo Uff Qué cabrón Mira Mira que lo estaba viendo Ahí arriba No me habrá visto Lo de abajo ¿Verdad? No No me habrá visto Lo de abajo No Más no más Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay? Uf ¿Qué hay aquí abajo? Como no puedo hacer Porque eso Solo ve niebla Yo soy la otra Maestra Me van a trolear Voy a ver Como me van a trolear ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué hay aquí abajo? Tu puta madre Lo que hay abajo N Corre Corre Caballito Me ha ganado Con un bicho muy gordo Y dudo mucho Que pueda con él Puta ¿Cómo correr cabrón? No ¿Qué hay aquí abajo? No Me está siguiendo Me está siguiendo Me voy a seguir mirando de aquí arriba Uy, que me ha asustado Dios Ah, que pasa, yo no me sigue Chita por ir, cabrón Me va a venir seguro O se ha ido O se ha ido Dios Se ha ido, ¿no? No te la ponen con yo el cabrón Se está yendo caminado Y lo peor es que lo estoy yendo caminado en la madera Es lo peor No te la ponen con yo el cabrón ¿Qué viento? ¿A ver, aquí hay algo secreto? No El bicho se lo que... Luego tengo intentado, dale a ver Pero... Bien Un bicho No hay nada ¿Qué es el pollo de eso? Para acá, para acá, para acá No te corra, no te corra, no te corra Corra, corra, corra ¡Ehe matado! ¡Hola! Bueno, pues ahí es un bicho Tengo tres fracos de esto ¡Puff! ¡Uf! ¡Uf! ¡Míralo! ¡Qué gritos son estos! ¡Míralo! ¡Qué gritos son estos! ¡Claro! Me acabo de diferenciar, pues... Otro fracodepto ¡Está bien! Una para el cuerpo Flamendo y Tarnita ¡Qué puta madre! ¡Uf! ¡Qué puente más grande! ¿No será el dragón, no? ¡No! 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 ¡Cwork! ¡Corten! 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 ¡Hostia, que puede sartar! ¡Que puede sartar al hijo de puta! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! Lo peor es que ya he perdido las armas anteriores. Mikanos son muertos, tío. Joder. Y el cabrón puede sartar aquí arriba. Vale. No sabía eso. No sabía eso. Quiero intentar una cosa. Es que he leído un truquillo para matarlo. Joder, normal. Antes me he asegurado. Ir a traerlo aquí, subir para arriba, tirarle la bomba. O sartar encima suya. Y repetir el proceso. Creo que sartar encima suya le va a quitar más vida. Sartar antes de casarte. Ya he visto que me ha pillado mi enverada. Antes... ... ... ... ... ... ... ... Cabrón, vamos ya Ahí está, ahí está, ahí está Demonio de Tauro Oye, que yo soy Tauro, ¿eh? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Bien No, tengo que No, 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 no No le da bien. Voy a seguir intentando echar. Hostia, eso. Para que te pique a eso, cabrón. Toma. Bueno. Se me han acabado los recursos. Vamos, ven. ¡Polla! ¡Uh, que me he equivocado! ¿Qué me he equivocado de...? Me estoy equivocando de... Me estoy equivocando de... De la mierda esta. Vamos, ven. ¡Joder! Un puto toque que le quedaba, tío. Un puto toque. Bueno, pues... Vamos otra vez por ahí. A lo que se dice, ¿no? Voy a guardar... A ser posible todo lo... ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¡Dios mío, de verdad! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ahora, hombre! Se ha recuperado, dice. Pero... Pero... ¿Dónde ha salido este? ¡Este! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! Te duele, hijo de puta Ven No, me ha dejado atrapado Cabrón Mierda No Eta, perfecto Mierda Mierda Como ven Muy bien Esto quiero yo Esto, esto, esto Mierda 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 No, no No, no Como ven ¿Te gusta esto? Ahí se me pilla Ven A ver si puedo salir otra vez La B11 Ya no Ya no Ya me lo he hecho mía Ya me lo he hecho mía No sé ya cuánto intento llevo Ahí está mi cuerpo, por cierto Ahí está Yo sigo acumulando almas, ¿sabéis? Bueno, aunque Estoy bien de actitud Pero digo de vida Pero me voy a tomar un actitud Ya me ha molido Sí Lo que me jode es que le quito mucha vida con la Con la Con la magia Pero como ahí El espacio es muy reducido Y aquí Si me da tiempo La cosa es llevarla ya al final Hace que ataque Y cuando ataque Sali yo corriendo Subió arriba Y así repetirlo ¿Se puede intentar? Sí Se puede intentar Si le toda es cosa de Cabrón Vamos allá Corre, 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 corre ¡Suscríbete! ¡Con los guapos ahí! ¡Corre, corre, 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 corre... ¡Oh, no pasa nada! Cabrón ¡No, no, no! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y bueno, hemos tenido muerte, sobre todo mía, y hemos dado por culo a ese cabrón demonio de miedo, Tauro. ¡Yeah! Ya sabéis, la que fue bonito, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!